Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Transcurre en estos momentos un debate en el Consejo de Cúcuta sobre la movilidad en la ciudad. Específicamente los taxistas están pidiendo a las autoridades detener las inmovilizaciones de sus vehículos, puesto que, según las autoridades, están infringiendo una norma la cual constituye o prohíbe que vehículos de placas de otros municipios puedan rodar sobre las calles y vías de la capital norte santandereana. O sea, vemos un exceso de poder por parte de los agentes de tránsito de la Policía Nacional y hoy les queremos hacer, a través de un control político, un llamado a atención porque esto va en contravía de las normas nacionales. La tarjeta de operación dice de radioacción municipal, pues es del municipio, o sea que ese vehículo no puede salir de XYZ municipio. Hablando del tema de Cúcuta, pero hablándolo a nivel nacional, pasa en todas las ciudades, o sea, hay un radioacción municipal y ese vehículo no puede ir a trabajar en otro municipio porque no tiene la jurisdicción. ¿Qué hace la Policía de Tránsito? Darle aplicación al Código Nacional de Tránsito. Según las autoridades, hasta el momento unos 280 taxis se han inmovilizado por infringir la norma que es nacional. Por eso, los taxistas de la capital norte santandereana han anunciado una posible protesta para los próximos días en virtud de esta situación. Buenas tardes.